Los 204 paquetes de drogas fueron decomisados en el interior de un contenedor que tenía como destino a los Estados Unidos. El referido decomiso se realizó en operativo en conjunto entre la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público, según explicó este martes el vocero de esa institución, Carlos Devers. Agentes de la DNCD, acompañados de un fiscal adjunto, realizaron una inspección en uno de los depósitos de una compañía ubicada en la autopista Duarte, próximo al kilómetro 9, Santo Domingo Oeste, donde procedieron a abrir el contenedor, encontrándose en su interior los paquetes de la sustancia. Hasta el momento, el organismo antidrogas y las autoridades del Ministerio Público han interrogado a más de una docena de personas con relación a esta incautación. Hasta este momento tenemos varias personas, pero están todas en el proceso de investigación. Inmediatamente concluye ese proceso, entonces daremos a conocer cuántas personas están detenidas para ser sometidas a la justicia. Con este cargamento suman más de 1.600 los paquetes de sustancias narcóticas incautados por la DNCD en menos de una semana en diferentes partes del territorio nacional. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Telemicro.